Quien escribe un manual de instrucciones es el creador de algo. Por lo tanto, solo quien diseñó todos los componentes sabe exactamente cómo funcionan y cuál es la única forma de que continúen funcionando correctamente. Las personas pueden ignorar el manual de instrucciones, pero tan cierto como la libertad para contradecir la orden del manual de instrucciones es la consecuencia que actuar de manera contraria a las orientaciones del diseñador es garantía de fracaso y destrucción del proyecto creado. Solo hay una forma de tener éxito total. Seguir por completo las orientaciones del manual escrito por el creador. Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos en una serie de estudio bíblico que es realmente una gran bendición. Estamos analizando, estudiando sobre las verdades bíblicas. Y el tema de hoy es la verdad sobre los diez mandamientos. Prepara tu corazón. Aquí estoy con la Biblia abierta para empezar el tema. Hay una pregunta que normalmente se hacen por ahí. La pregunta es, ¿quién escribió los diez mandamientos? ¿Dios o Moisés o un ángel o otro profeta o otra persona cualquiera? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Escrito está, Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Dedo de Dios? Clarito, ¿no? O sea, la Biblia menciona que los diez mandamientos aparecen aquí en dos tablas de piedras. O sea, el Señor Dios Todopoderoso escribió en dos tablas de piedras los diez mandamientos. Y hay un detalle muy interesante. En la primera tabla, el Señor escribió cuatro mandamientos. En la segunda tabla, escribió seis mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque los cuatro primeros mandamientos se refieren al amor que debemos tener para con Dios. Y los últimos seis mandamientos de la segunda tabla representan el amor que nosotros debemos tener para con las personas, para con los prójimos. O sea, nuestro prójimo. Esto es interesante porque si nosotros pudiéramos hacer un resumen de los diez mandamientos en una sola palabra, la palabra sería amor. Y la primera tabla, amor a Dios. La segunda tabla, amor al prójimo. Muy bien. Ahora, la pregunta clave sería, ¿cuáles son los diez mandamientos? Los diez mandamientos que aparecen en esta Biblia son los mismos que aparecen en una Biblia católica? O una Biblia de los testigos de Jehová? O en una Biblia bautista? O Biblias varias? O sea, ¿será que en la Biblia aparecen los diez mandamientos iguales en todas las Biblias? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sin embargo, debemos saber la diferencia entre lo que está escrito en la Biblia y lo que aparece en el catecismo romano. Pero ahora vamos a abrir la Biblia para leer y para conocer los diez mandamientos. Este es un momento emocionante. Es un momento emocionante porque nosotros vamos a leer lo que el Señor escribió con su propio dedo en dos tablas de piedra. Vamos a abrir la Biblia conmigo, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Capítulo 20 a partir del versículo 1. No, aquí, a partir de aquí, tenemos los diez mandamientos. Voy a leer una introducción y después voy a empezar mandamiento a mandamiento. Ahora yo quiero leer cada mandamiento para que esté claro para ti. Vamos a ver el mandamiento número uno, que aparece en el versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahora el mandamiento número dos, versículos 4, 5 y 6. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación a los que me aborrecen. Pero trato con invariable amor por mil generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo. Ahora el mandamiento número tres aparece en el versículo 7. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Vamos ahora para el mandamiento número cuatro, versículos desde ocho hasta el once. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en Él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene y reposó en el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Ahora vamos para el mandamiento número cinco que aparece en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mandamiento ahora número seis, versículo 13. No matarás. Ahora número siete, versículo 14. No cometerás adulterio. Ahora el mandamiento número ocho en el versículo 15. No hurtarás. El mandamiento ahora número nueve en el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora el último mandamiento, el mandamiento número diez, que aparece en el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su bue, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Increíble, impresionante. Aquí tenemos entonces clarito los diez mandamientos que fueron escritos por Dios con su dedo en dos tablas de piedra. Ahora viene una cuestión, una pregunta. Los diez mandamientos fueron abolidos en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, los mandamientos acabaran, fueron cambiados, fueron alterados o adulterados. Bueno, vamos a abrir la Biblia en el Nuevo Testamento para ver si Cristo guardaba o no guardaba los diez mandamientos, conforme nosotros leemos aquí en la Biblia. Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos para el versículo diez. Escrito está, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también, atención, como yo también, atención, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Viste que Jesús guardaba los diez mandamientos, entonces está aquí confirmado que la ley de Dios permanece. O sea, los mandamientos que aparecen en eso del capítulo 20, que fueron escritos con el dedo de Dios, estos mandamientos son eternos. Mira una cosa, toda la Biblia, toda la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Solo que es importante entender que Dios no escribió la Biblia. Dios inspiró a personas, a seres humanos, y los seres humanos escribieron la Biblia. Ahora, viste que los diez mandamientos fueron escritos por Dios, no por un hombre, no por una persona, sino por Dios. Dios escribió la ley con su dedo, ¿sabes por qué? Porque se trata de un tema, de una parte de la Biblia muy, pero muy importante. Por eso el Señor escribió sus mandamientos con su propio dedo. Y aquí está claro, Jesús guardaba los mandamientos de Dios. Y no solo Jesús, todos los profetas, todos los apóstoles, todos los discípulos de Cristo, todos los siervos de Dios guardaban los mandamientos de Dios. Ahora viene una pregunta, ¿cuál sería la iglesia verdadera? ¿Hay relación de la iglesia verdadera con los mandamientos de Dios? Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, escrito está, Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quedó claro, clarito, pero quiero hablar un poquito más sobre ese tema. Por este motivo voy a tomar asiento aquí en la silla y queremos conversar de corazón para corazón. Aquí en este texto de Apocalipsis capítulo 12, 17, menciona que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Entonces, escúchame, si tú perteneces a una iglesia que no acepta los mandamientos de Dios, que predica y que enseña que la ley fue abolida, si tú perteneces a una iglesia como esta, hay que repensar, hay que analizar, hay que tomar una decisión, hay que entender que si una iglesia no acepta los mandamientos de Dios, ¿sabes lo que significa? Vamos a ver lo que significa. Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Te voy a mostrar lo que significa. Primera de Juan 2, 4. O sea, si hay una persona que dice que conoce al Señor y no guarda los mandamientos de Dios, no conoce al Señor. Si hay una iglesia, una iglesia que se propone a predicar el Evangelio y dice que el Señor está allí en los cultos y tal, que el poder del Espíritu, que hace milagros, que hace esto, que hace otro. Si esta iglesia no guarda los mandamientos de Dios, es mentirosa. Y la verdad no está en ella. Eso es lo que está escrito en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la orientación de Dios? Vamos para Eclesiastes. Eclesiastes, en el capítulo 12, contiene una indicación muy interesante. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, dice, El fin de todo este discurso, el fin de todo el discurso es este. Venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! O sea, dice la Biblia que el deber de los siervos de Dios, de los hombres, es obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Estás dispuesto o dispuesta a guardar los mandamientos de Dios? Es importante entender que guardar los mandamientos no significa que la persona está salva. O sea, la salvación no viene por el motivo, por guardar los mandamientos de Dios. Ninguna persona será salva por guardar los mandamientos de Dios. Ahora, una persona que está salva en Cristo, una persona que aceptó la salvación en Cristo, esta persona guarda los mandamientos. Porque guardar los mandamientos es una consecuencia natural de una vida cambiada y de una persona salva. ¿Quedó claro? Entonces, yo tengo un llamado para ti. El llamado es para que tú tomes una decisión de guardar los mandamientos de Dios por la gracia del Señor. Y termino para hacer una oración por ti, leyendo lo que está escrito en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26, 27 y 28. Mira. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os prescribo hoy. La maldición si no obedecéis a los mandamientos del Señor vuestro Dios y os apartéis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Aquí está el llamado. Yo pongo delante de ti, mi amigo, tú que estás mirando este programa en Uruguay, los uruguayos. Tú que estás mirando este programa en Argentina o en Brasil o en otra parte cualquier, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición cuando tomas la decisión de guardar y obedecer los mandamientos de Dios. Y la maldición si no lo aceptas. Yo pregunto, ¿cuál es su decisión? A ver, ¿qué deseas? ¿La bendición? Claro que sí, yo quiero la bendición. ¿Y tú también? Entonces, levante la mano porque yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por los mandamientos. Muchas gracias por tu gracia maravillosa que fortalece nuestra fe y nos lleva y nos conduce a una vida de obediencia. Padre, yo estoy clamando una bendición en favor de esta persona que ahora tomó la decisión de guardar los mandamientos. Derrama tu gracia y tu santo espíritu sobre esta persona para que a partir de hoy esta persona viva una vida de obediencia a ti. Esto es lo que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.